Antes de debatir sobre la despenalización del consumo de la marihuana, las autoridades mexicanas debieron fortalecer el sistema educativo y fomentar mecanismos de prevención para que la sociedad no sea vulnerable a caer en adicciones, afirmó el director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez. A pesar de lo anterior, el especialista consideró que colocar en agenda nacional la discusión sobre el uso medicinal y recreativo del cannabis será benéfico para la población. Porque te podría decir lo mismo respecto al alcohol, estamos preparados, por supuesto que no, los índices de alcoholismo son sumamente altos, no estamos preparados y es una droga que no está regulada, es una cuestión relativa, pero creo que el debate que se está abriendo respecto al uso de la marihuana es sumamente saludable, que debemos darlo los distintos actores sociales, políticos, activistas, porque necesitamos más información, más elementos, más disposición para poder saber qué decisiones están tomando respecto a lo que nosotros consumimos y lo que podemos dejar de consumir o no podemos hacer. Bautista Martínez consideró que ya involucradas en el tema, las autoridades deben considerar dentro de la discusión al resto de las drogas y no solo a la marihuana. Es importante entonces tener una política de prevención en conjunto, en donde no se considere únicamente la marihuana, sino también se tomen en cuenta otro tipo de adictivos, de fármacos que pueden dañar mucho más, en mayor proporción que este tipo de sustancias psicotrópicas. El pasado 26 de enero comenzaron los foros de discusión contemplados dentro del debate nacional sobre el uso de la marihuana organizado por el gobierno mexicano. Diez días antes, los debates sobre este mismo tema se iniciaron en el Congreso de la Unión. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.